Viendo la recepción que ha tenido el vídeo anterior acerca de la review del Flipper Zero, voy a enseñaros como ahorraros unos 30€ más o menos que es lo que cuesta la placa del Wissi Marauder y claro, lo vamos a hacer en este caso con un SP32, con una placa de desarrollo y con 4 cablecitos UPONZ que lo podéis conseguir en cualquier tienda electrónica de todas formas os voy a dejar en el link de la descripción tanto el enlace de compra para un SP32, una placa de desarrollo, como para unos cuantos cables UPONZ que os pueden servir para otros proyectos de electrónica o incluso para añadir otros dispositivos, otros módulos al Flipper, así que nada, sin más dilación, os voy a enseñar un poquito como es de cerca el SP32, lo que necesitamos y como cargarle el programa y en este caso pues como hacerlo funcionar aquí, así que nada, nos vemos ahora y cambio el cámara Esto parece harta tag pero no vamos a hacer manualidades sino que vamos a ver que materiales hacen falta y bueno, en este caso la placa que vamos a estar utilizando, os dejo aquí la referencia, de todas formas tenéis el enlace de compra en la descripción es esta, vale, es un DEFKIT de la SP32, en este caso vamos a usar la WROM32, vale, la placa SP32 que tiene WIFI incorporado y vamos a estar utilizando también este tipo de cables que son cables UPONZ, hembra macho, de acuerdo, y nada más, necesitamos 4 yo he cogido nada, estos colores para que se vea claramente lo que estamos utilizando, vamos a usar los pines RX y TX, uno obviamente para los 3,3 voltios y el de tierra, GND y ya está, con esto podemos proceder a cargar el programita, os dejo también debajo de la descripción el repositorio de Github del cual vamos a coger el programa que le vamos a enchufar, es bastante sencillo, no os hace falta descargaros el IDE de Arduino ni nada simplemente es un programita en Python, os instaláis los requirements y ya está, le dais a ejecutar y ahora os enseño como se haría una vez hecho eso, si tenéis la versión Unleashed del Flipper, deberíais tener en aplicaciones en GPIO el WIFI Marauder para la placa SP32 si no, os dejaré por la descripción también el archivito para que os lo podáis instalar y nada, sin más dilación, vámonos al PC y os enseño los pasos que hay que seguir ahora bueno, ya estamos por el PC y los pasos para instalar el programita de manera sencilla en la placa pues son muy sencillos, lo primero, descargarnos este repositorio, el FZ TX Marauder Flash de Skeleton Man 03 le damos aquí a descargar en zip y ya lo tenemos antes de arrancarlo necesitamos este driver, que es el CP210X VCP para Windows una vez lo tengamos instalado ya podemos empezar con el proceso y bueno, el programita está en Python así que obviamente tenéis que tener instalado Python en vuestro PC es bastante sencillo y bueno, el primer paso, nos abrimos el proyecto en este caso yo para hacerlo mucho más cómodo lo he abierto desde mi ID de preferencia que es Visual Studio Code y lo tengo con una extensión para ejecutar código en Python de manera más fácil bueno, lo primero, instalarnos los requerment, ¿vale? pip install-r requerment.txt se nos instalaría, ¿vale? una vez tengamos eso instalado, simplemente nos vamos a isinstall.py os voy a dejar por pantalla un pequeño vídeo sobre cómo tenemos que poner la placa en modo escritura vale, lo primero que vamos a hacer ahora es conectar el SP32 al ordenador mantenemos pulsado el botón de boot y el botón de reset, ¿vale? el botón de reset es el de la derecha una vez hecho eso, soltamos el botón de reset y mantenemos el de boot apretado ejecutamos el programa y se nos pondrá de esta forma se nos descargará, nos creará unos ficheritos y nos aparecerán estas opciones vale, tenemos que pulsar el 4, que es el flash marauder en SP32WRUM una vez hecho eso, mantenemos todavía pulsado el botón de boot, ¿vale? esto es importante seguimos esperando, está borrando todo lo que tenga escrito lo conectamos y empieza a escribir esperamos otra vez y pone writing y en el momento que empiece a escribir en memoria ya podemos soltar el botón de boot porque no va a petar, ¿vale? es importante que empiece a escribir porque a mí me ha dado algún fallo y de esta forma nos lo evitamos bueno, lo que vamos a hacer es esperar a que esto llegue al 100% y cuando llegue, continuamos vale, una vez tenemos esto completado al 100% lo que vamos a hacer es retirar la placa del cable USB y voy a cambiar la cámara para explicaros cómo sería el proceso de conexión es bastante sencillo y ya de paso voy a hacer una pequeña demo para que veáis cómo se hace un ataque de desautenticación un ataque de rigroll y un ataque de spam de bacon, de APS así que nada, cambio la cámara y ahora nos vemos vale, una vez tenemos la placa con el código ya escrito lo único que necesitamos, pues obviamente, es nuestro flipper necesitamos cuatro cables, como ya he comentado al principio y el esquema de conexión es el que tenéis en pantalla vale, el primer paso, pues nada vamos a poner en este caso el morado en 3 voltios vamos a poner el amarillo en GND, de acuerdo el negro en TX o en RX, da un poco igual porque son los datos y el otro en RX, quedaría de la siguiente forma vale, bastante sencillo y aquí hacemos lo propio conectamos en este caso TX0, vale, que es el negro lo vamos a conectar a RX del flipper que va aquí vamos a conectar el blanco que sería RX a TX del flipper amarillo a GND, que es tierra y morado a 3,3 voltios, vale una vez lo tenemos conectado vemos que se ilumina, de acuerdo eso quiere decir que está bien alimentado y nos dirigimos a la aplicación de Wifi Marauder como estáis viendo la apretamos y en este caso, no sé si yo tengo alguna lista previamente cargada de todas formas la vamos a eliminar y os voy a hacer un pequeño tour por aquí para que veáis lo que es y os hago una pequeña demo en este caso, pues bueno vamos, esto aquí no sé muy bien simplemente creo que son para logs aquí podemos escanear tanto APs como estaciones aquí podemos añadir SSIDs, vale para hacer un ataque de spam podemos añadir tanto un nombre, vale podemos hacer por ejemplo aquí ponemos cualquier cosa y se añadiría este SSID o bien podríamos añadir tantos como querramos como por ejemplo pondré 55 por aquí como veis se añaden 55 APs aleatorias y si nos vamos a listas de SSID podemos ver todas las que vamos a enviar de manera aleatoria también podemos ver las APs que en este caso como no he escaneado todavía no hay ninguna en SELECT es donde vamos a seleccionar a qué AP queremos hacer el ataque clear list es para limpiar tanto la lista de SSIDs como de estaciones como de APs de acuerdo aquí lo mismo a la hora de seleccionar aquí podemos elegir el tipo de ataque en este caso un ataque de ataque o sea un ataque de desautenticación un ataque de proof y un ataque de Rickroll tenemos tarjeta de AUTH en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar tanto una estación de manera manual o podemos hacerla pues eso eligiendo la estación y demás tenemos un ataque de bacon que en este caso podemos tirar de la lista de SSIDs que hemos cargado previamente o de una lista de APs y demás o podemos randomizarlo otra cosa que podemos hacer es hacer un sniffing de si tenemos un ataque de bacon o de desautenticación este la verdad que no sé muy bien qué es así que como no lo he probado no sabría deciros tenemos esto que tampoco sé muy bien lo que es y aquí podemos seleccionar si queremos hacer un get o un set de un canal y bueno aquí hay opciones de display que no he tocado actualizaciones vía octa o vía SD pues eso para actualizar la propia aplicación para resetearla y tenemos aquí ayuda que bueno esto pues lo típico bueno voy a en este caso para hacer la demo voy a pegar un corte voy a preparar el laboratorio y ahora os enseño cómo podríamos hacer un ataque de desautenticación de spam de rigroll etcétera así que voy a pegar un corte y ahora os enseño cómo sería vale pues para empezar el primer ataque que vamos a probar es el de desautenticación en este caso he creado una red que se llama hack me please así que lo primero que vamos a hacer es escanear todas las redes en busca de hack me please para seleccionarla y hacer un ataque de envío de paquetes de de out a esa entonces nos vamos a ap nos buscamos hack me please en este caso como vemos está en el número 14 seleccionamos la número 14 a ver si lo he puesto bien aquí le damos a guardar y nos vamos a desautenticación como veis si se ve bien ahí estoy conectado a hack me please de acuerdo en el momento que yo le de a atacar vale a ver si se puede enfocar en el momento que le de a atacar se desconectará así que voy a darle está enviando paquetes de desautenticación y en algún momento como veis se ha desconectado si yo intentase ahora conectarme de nuevo no me lo dejaría ya que está todavía enviando paquetes no sé si se puede enfocar pero como veis está enviando paquetes y se quedaría en un bucle infinito intentando conectarse como veis nunca termina de conectarse del todo a ver si se enfoca porque estamos todo el rato desautenticando en el momento que parásemos el ataque vale ya lo he parado debería dejarme entrar vamos a ver de hecho ahora mismo se volvería un poco loco voy a intentar volver a conectarme como veis ya está conectándose de nuevo vamos a ver si se conecta y ahora efectivamente se ha vuelto a conectar vale este sería el primer tipo de ataque otro tipo de ataque que podemos realizar es el de spam vamos a ver si puedo enfocar bien vale nos metemos nos vamos a añadir SSIDs random vale en este caso vamos a añadir unas 50 como veis estas son todas las que estamos generando nos vamos hacia atrás nos vamos a target o sea perdón a become spam a SSID list que son las que hemos generado y aquí en mi móvil tengo como veis pues unas redes que son las que estáis viendo en el momento que empiece voy a dejarlo así en el momento a ver me voy a ir hacia atrás en el momento que le de estoy enviando un montón de redes fantasma y vais a ver como va a aparecer en la lista un montón de redes que no tienen ningún tipo de sentido y cada vez van a aparecer más ya que he puesto 50 como veis pues nada estas redes son fantasmas simplemente sirven para enturbiar el espectro de wifi y bueno por último el último ataque que os voy a enseñar es el de rigroll que para mi es el más divertido como veis pues nada volvemos a arrancar el wifi que escane y voy a iniciar un ataque que va a mostrar la canción de never gonna give you up empiezo el ataque y aquí deberían aparecer tarda un poquito todas las redes de never gonna give you up never gonna let you down y toda la leche y bueno básicamente esto sería un poco por encima el wifi marauder si os ha gustado el vídeo lo podéis comentar y para el siguiente haré una review acerca del módulo de bazo sb del rubber ducky y todo el potencial que podemos sacar así que nada un saludo y nos vemos en la próxima un saludo